El cartagena sube la séptima posición tras su triunfo 2-0 ante el villanovense unido al empate del Real Jaén, lo que significa que en estos momentos los alpinegros están en la zona de Copa del Rey para la próxima temporada. El delantero, Chusevia, vuelve a reivindicarse con un gol en el minuto 58 que sirvió para abrir camino a los de Alberto Monteagudo, que suma 11 jornadas sin perder con él en el banquillo. Sergio García está en un gran momento de juego y anotó el segundo gol del encuentro, encadena cuatro tantos en cuatro jornadas. En la primera mitad el villanovense planteó una resistencia que no pudo aguantar en la segunda. Hemos estado un poco espeso en la primera parte, pero dentro de esa espesura hemos tenido creo que tres ocasiones bastante claras, no han sido ninguna, creo recordar en la primera parte. La segunda el equipo mucho mejor, mucho más reconocible, con mucha más velocidad, y según yo pensaba que eran menos, pero según el scouting que ha grabado el partido dice que en el total 12 ocasiones, por nuestra parte tres de ellos. La verdad que es una segunda vez casi imposible de ver y hemos tenido la fortuna de meter dos. Gracias. 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 Gracias.